Vamos allá, ¿eh? Oh, ni t'akey ninguno Mi madre me lo decía Mi madre me lo decía Y que no te quisiera tanto Que no te lo merecía Y que no te quisiera tanto Que no te lo merecía Vamos allá, ¿eh? Vamos allá, arena ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Que me la partió, ay, esa batita que yo tenía frío mío de mi madre Que me la partió, ay, esa batita que yo tenía frío mío de mi madre Que me la partió, ay, esa batita que yo tenía frío mío de mi madre Que me la partió, ay, esa batita que yo tenía frío mío de mi madre Yo tenía frío mío de mi madre